Rodrigo, soy mamá, dúchate que mira donde tengo el regalo ¿Eh? Lo devuelvo, lo devuelvo y mira, estoy en Milano, en Milano Como me vuelva a decir la Puri Hola María, ¿qué has armado? ¿Qué has armado? Se lo regalo a un chiquillo cuando vaya al aeropuerto, te lo juro, te lo juro